Me gustaría y yo creo que va a ser así, pues estar siempre juntos, de hecho trabajamos juntos, vivimos juntos y a veces nos separamos, pero claro, yo para venir a ver a mi familia y el padre a ver a suya, pero pienso que sí que vamos a estar juntos y formaremos una familia y estar pendiente uno de otro y de la familia, pues somos los dos bastante lingeros. Pues así, no sé. Pues yo veo una vida próspera, feliz, con alguien que quiero y ella me quiere a mí, espero que hogareña, familiar, divertida y seguro que vendrán momentos difíciles, ahora mismo atravesamos una crisis económica importante y eso afecta a nuestro negocio, pero seguro que saldremos adelante. Y apoyados y arropados por todos los nuestros y las amistades, familia y amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!